Pues nada, vamos con una receta para darse un homenaje, que es un pudín de pescado, ¿no? En este caso de merluza, Iker. Impresionante. Los ingredientes, pues tenemos merluza, gambas y es muy sencillo. Luego nata, tomate y poco más. Y para hacer una maonesa, pues los huevos, el aceite y la sal. Un plato sencillo, pero bueno. Esto es una cosa difícil que necesita de gente con mucha especialización. O sea, llenar el cacharrito de agua. Viene, va, 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 un poquito menos. Me has dicho que lo llene. No, lleno no, ahí, un poquito menos. Javi, que hemos acertado a poner la cazuela a hervir. O sea, por algo se empieza. Está hirviendo. Tenemos ya el agua. ¡Eh, se nos escapa! Vamos a ver las cantidades, luego, ¿cómo está claro? ¿Recuerdas de cucharadas de cuánto de esto? Yo tampoco me acuerdo bien. Lo dijo la ma, pero no me acuerdo bien. ¡Eh, ama, echanos una mano con esto, anda! Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué problema tenemos ahora? Sí, el tomate. Tenemos dudas. ¿Cuántas cucharadas de tomate? Estamos entre 6 y 8. Ahí está, lo último. Y el caballero puede empezar ya... ¿Te refieres a su excelencia? A la majestad. A ver, que venga, venga. Puede empezar a... Te doy un poquito. Vale, un poquito. A ver si tendré suficiente fuerza para hacer esto, ¿eh? Uy, qué bueno va a estar esto. Javier, ¿cómo comes? ¿Muy salado o poco salado? Que es ahí donde la tenemos que hacer bien. Dale tú a ver. ¡Ama! Ven a echarnos una mano, anda, con la sal, a ver qué te parece. ¿Tenemos más problemas o no será problema? Igual le falta un pelo de sal, no lo sabemos seguro. Sí. A ver. Sí. Un pelo, ¿no? Feliz. Un poquito. Desperta, pero está bueno, ¿no? Está rico, pero un poquito soso. Echa un poco más y queda. Sí. Bueno. Yo más no le echaría. Yo con aceptarle. Que no se te olvide, que no se os olvide, sí, pero primero hay que echarle el agua a ese recipiente. Sí, tranquila. Todo esto está controlado. Como un dedo. Pues vuelve a tus aposentos. Como un dedo. La reina madre vuelve. Levántalo, 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 levántalo. Sácalo, sácalo, sácalo. Espera que se me escurre. Tenemos un problema. Se me escurre. Ahí bien, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Ahora, pues perfecto. Ahí va, hacia la segunda. Sácame un pelín la bandeja para afuera, please. Uy, la estoy liando. Oye, tío, nos ha metido un poco presión, ¿no? Un poco presión. Que eso, que sencillo, yo no lo veo tan claro. Yo me he acojonado con la mayonesa. Yo pensaba que el otro lo teníamos dominado. Sí, a ver si no la cortamos, ¿no? A ver si no cortamos la mayonesa. A ver, que emulsiona, que no emulsiona. Con lo fácil que es abrir un tarro de mayonesa, ¿eh? Pero el que quiere un táper de oro, ya se sabe. Y que el cuidado que no emulsione. Que no emulsione la que no emulsione. Esperemos que no se corte, ¿no? ¿A dónde va sin mayonesa? ¿Notas cómo emulsiona en la boca? Sí, ¿no? Está buena. Sabe bastante a oliva. Javi, mira qué mayonesa nos ha quedado. Qué textura, qué color, qué saber estar. Una presencia ante la cámara de esa mayonesa que no veas. A ver, a ver. Algunos, de todos modos, van retrasados con el emplatado. Antes, por lo visto, tienen que hacer la prueba. No del algodón, sino de Amachu. Sí. Muy bueno, ¿no? Muy rico. Sí. Estupendo, ¿eh? Muy bien. Esto es caballo ganador, ¿eh? ¿Cómo es tu frase famosa? Se puede comer, ¿no? Se puede comer. No te imaginabas que fuésemos a hacer algo tan rico. No, no, está buenísima, de verdad. Igual. No está la receta mejorada. No creo que la receta mejorada. Vamos a emplatar. Oye, una cosita. Os diría que esto hay que pelarlo. Ah, sí, sí, sí. Para poner en cada tafer. Sí, vamos a ponerlo... Vamos a hacer una presentación, emplatar. Bien chulo, vamos a emplatar. Y, Amá, con los langostinos pelados, ¿eh? Bueno, Javi, aquí tienes el pudín de pescado. No sabemos si con la mayonesa emulsionada, sin emulsionar... Pero va a ser el taper ganador. El plato ganador, Javi, seguro. Esto está para chuparse los dedos.